Bueno, tarbosaurios, por fin he podido contemplar el segundo episodio de la segunda temporada de Primal y no me ha gustado tanto como el primero, pero igualmente creo que es una pasada. Sigue teniendo esta violencia extrema de la serie y tenemos por primera vez a nuestros dos amigos Lanza y Colmillo, que en el anterior vídeo lo llamé Garra, se llaman Lanza. Bueno, los tenemos enfrentados, ¿vale? Los tenemos enfrentados porque Colmillo conoce a otro tiranosaurio y empiezan a compartir hábitos de vida. Al tiempo que Lanza conoce a otros humanos un tanto más avanzados y, bueno, también trata de hacerse a los hábitos de vida de estos humanos, aunque por otra parte le cuesta porque es más primitivo, estos son un poco más severos, no le entienden del todo y hay conflicto por primera vez entre nuestros héroes por los distintos hábitos de vida que han tomado. Os lo recomiendo. Vamos a ver qué tal el próximo.